¡Ay, ay, ay! ¿Cómo hacemos esta rentrea al escenario, eh? ¿Cómo hacemos, Nelson? ¿Cómo entramos hoy al escenario? Bueno, yo te diría que con esta música y con la gente que vos tenés ahí, es como una especie de folie d'orgere que tenemos aquí. Yo te voy a decir, nosotros folie d'orgere, pero hay alguien que entró con la de Estalón, ¿entendés? Con la de Rocky entró alguien acá. Ah, Rocky Balboa. No me digas, con ese nivel de... De interpretación de los tiempos. Con eso vos ya te entrás a las piñas. Sí. Porque tengo que ir a grabar de jurado los ocho escalones, por eso. Ah, no me digas si vas a ir a deslumbrar con la remera de Estalón. Tengo que sorprender un poco. Claro, claro, claro. Otra vez fui de camisa. Así que ahora tengo que sorprender con una remera. Yo, Ariel, tengo unos diseñadores que te pueden hacer de colores. Sí, dale. Dale. Hacemos canje. Con piedras, ¿te imaginás? Sí, escúchame ahora. Andamos con cucheta enseguida. Qué rápido. Escúchame. Todo lo que sea ropa y morfín. Qué transacción al aire, Cristina. Sí, sí. Todo lo que sea ropa, comida. Qué transacción al aire. Claro, claro. Fundamental para esto. No estuvo dubitativo igual, ¿eh? Agarró y alguien enseguida. No, no. Pero vamos a usar esto. Sí. Vamos a usar esto porque... Cuidado que el presidente les va a atacar este punto débil de transeros, ¿eh? Yo te digo, para mí, el que tiene que ir con la remera de Estalón al viernes es el presidente, ¿o no? Bueno, y a la noche, de negro. Porque esto, está Kenchi la cosa, ¿o no, presidente? ¿Cómo se va a vestir el viernes? Prime Time, Prime Time. Ah, sí. En el fondo usted quiere ser Susana, algo así. Quiere ser gran hermano, creo. Como dijo, hace falta un poco de show. Sí, claro. Bueno, querían show, van a tener show. Panic show a plena luz del día, no, esta vez. Panic show en plena noche. Sí, sí, sí. Claro, va a ser como gran hermano en el Congreso. Bueno, quiero decir esto. Van a ser, de verdad, televisivamente, analizándolo, las dos apuestas más fuertes de la noche. Porque gran hermano es, desde hace muchísimo tiempo, la gran tendencia y el programa más Visto por lejos, y lo segundo va a ser, ¿quién ganará? ¿Gran hermano o gran Millet? Bueno, pero, Furia, ya sabemos que es una gran libertaria. Sí. Furia es una gran libertaria. Pero Millet va por cadena nacional. Claro. Ah, interrumpen todo. Ah, perdón, no va a competir. Y el mensaje... Tenés razón, Nelson. Sí. En ese sentido, en ese sentido es inteligente, en el sentido de que te metes en el Prime Time. No, no, yo me acordé de eso cuando dijo, es necesario un poco de show, mamita. Sí, podemos hacer un duplex con la casa de Gran Hermano, y que esté Furia. Claro. ¿Y va a nominar gente usted también el viernes? Uy, Nachito, estás nominado. ¡Oh! Va a mandar gente al confesionario. Morales, estás nominado. Sí. Upa. Sí, sí. ¿Cómo le dio? ¿Cómo lo sacudió? ¿Cómo va a empezar? ¡La casta en general! ¡Uh! ¡Afuera! Sí. ¿Cómo va a empezar él? ¿Va a entrar y va a decir qué? No tengo ni el índice listo, así que no tengo nada listo. Pero yo... ¿Pero qué va a decir? Por ejemplo, si uno tuviera... Imagínate Cristina diciendo... Buenas noches a todos en este nido de ratas. Va a empezar... Buenas noches, zurdo de mierda. Bienvenidos a este... Digamos, o sea, a este resumen donde voy a mostrar a la gente para que la vea cómo robaron. O sea, digamos, así. Así de tranquilo voy a empezar. Ah. ¿Ah, sí? Sí, sí. Y los va a ir señalando uno por uno. Y va a decir, vos afuera, vos, usted senador tanto, tanto, usted diputado tanto, lo va a ir marcando uno por uno. Sí, sí, uno por uno. ¿Cuál es el problema? ¿Tenés miedo? No, yo ninguno. Vamos a estar expectantes. Hay que ver si se le queda. Si le presenta, si se ponen carteles o ponen carteles en las bancas. ¿Qué va a hacer? Ay, sí. Que vulgar lo que quiera. ¿Va a cantar algo? Me encanta música para mis oídos. La balada para un loco ese día, ¿no, Cristina? ¿Te parece? ¿Va a cantar algo? Sí, no sé. Vamos a ver. Depende cómo me inspire en el día. Ajá. Sí. Por ahí entro directo con la motosierra. Ah, ¿te imaginás? ¿Va a llegar con la motosierra? Sí, sí. Es el último fin de semana de teatro de su novia allá en Mar del Plata. O sea, que va a ser un fin de semana cargado porque el viernes va a tener semejante responsabilidad que el país lo espera. Y el fin de semana ya termina y ya se viene. Ay, ya se viene, Fátima. Ah, mita. Qué momento. Sí. Qué momento. Digamos, o sea, si alguno de los ministros los ha hecho, entra Fátima y los imita. Claro. Ah, claro. Ahora, imaginemos... Cristina, imaginemos la escena porque hay... Viste que se forma la comisión de recepción del presidente de la República, ¿no? Y ya no estoy yo. Ya no estoy yo. Nadie sabe cómo hacerlo. Ahora estoy yo. ¡Cállate! Claro. Está la otra. Que es mi vice. Muy buena. Viste, saqué otra voz. Totalmente. ¿Pero usted les va a dar la mano, presidente? ¿A quién? ¿A quién? A los de la comisión de recepción. Mire que van a aparecer peronistas, radicales, del PRO. ¿Es necesario darles la mano? Y bueno, se me van a afanar los dedos, o sea, sabiendo cómo son. No. ¿Por qué hay que darles la mano? No. Le agarran el codo, dice. Los políticos son mierda. Claro. Y en eso coincide la mente. No, no, no. Baja un poquito un cambio. Yo no toco mierda. O sea, digamos. ¿Cómo le va a decir eso? Sí. Suponga... Imaginemos la escena, Cristina. Va ritondo encabezando la comisión de recepción. Ritondo, sí. A ver, ensayes, Cristian. ¿Qué haces? ¿Tri, tri? ¿Cómo andas, mío? Hola, o sea, digamos, sí, uno de los pocos leales. ¿Y por qué le mete el osea, digamos, entre Lola y el uno de los pocos? No, sí, digamos osea, porque me sale así, digamos osea. ¿Será para tomar tiempo para pensar, viste, que las muletillas, muchos las usan para ir pensando en lo próximo que van a decir? Es ganar tiempo, Cristina. Yo noto gente, gente que usa el, digamos osea, desde que lo usa Millet, ¿en serio? Sí, sí, muchísimo. Sí, un montón de gente, ¿no lo notaron? Ay, me muero. Gente que está hablando. Sí, sí. Y de golpe te tira, le digo, ¿vos no decías, digamos osea? Pero van a ser un inclusivo nuevo, versión Millet, me muero. Termina uno, arranca el otro. Digamos, es un nuevo idioma libertario. Claro, a eso me refiero. ¿Qué otras pistas del nuevo idioma? ¿Conoces el teorema de Arrow? Ah, esa es otra. Sí. Digamos, y sobre todo, amarás a Conan por sobre todas las cosas. Claro. Sí. Es muy bueno. Sí, sí. No. Bueno. ¿Y va a bajar un cambio? ¿Se va a reunir con él? No. No le terminó, no dejó de terminarse la pregunta. No. ¿Sabe qué? Saque la palanca de cambios. No. ¡Arránquela! Sí, sí. Deje solo el acelerador. Quinta fondo. Quinta fondo. Ni siquiera deje los frenos, mire lo que le digo. Sí, sí. Quinta fondo, digamos, o sea, sí, sí. Sí. Mirá cómo entró en frecuencia. Es tremendo. Tuvo que venir un loquito para hacer lo que había que hacer. Sí. Sí. Cuidado, cuidado. Bueno, pero ahí la justicia lo paró. La justicia lo paró. Perdón, ¿la justicia de dónde? De Chubut. Ah, sí, un amigo de Nachito. No, es el juez federal, es un juez de la nación. Bueno, sí, sí, un amigo de Nachito. Sí, sí. Veremos lo que dice la Corte Suprema. Uy, pero falta. Bueno, por eso, ahora es que creo que dice la Corte. Cuidado, Lion, que en la Corte es el presidente Peroncho, como yo, ¿eh? Así que... Claro, claro. Cuidado que por ahí te la pone, ¿eh? Uf. Así que... Cristian también tiene su lenguaje. Claro. ¿Cómo se llama su lenguaje, diputado Ritón? El mío es el lenguaje rústico del Conurba. Ah, el rústico. No, no, quería... Tenemos el inclusivo, el rústico, el libertario. Sí, sí, sí. Son distintos dialectos. No, alta política, Cristina. Sí. Mirá, ya tenemos a los gobernadores patagónicos que van a dar una conferencia de prensa. Ya estamos, la Argentina. Dividida. Dividida al norte en feudo. Sí. Y como dice la ministra Bullrich, ¿será Cataluña? Sí. Por ahí se separa. Sí. La Patagonia se hace una sola provincia petrolera y listo. Y ya estamos. Claro, las provincias unidas, como el mensaje, las provincias unidas de la Patagonia. Provincia desunida del río de la Plata. ¿Qué sé yo? Tremendo. Es un nuevo tiempo este, hay que saber adaptarse. Ministra Bullrich, ¿a usted le van a dar pasaporte a Cataluña o no? No sé, porque vamos a... Nosotros vamos a intervenir, si nos pide el presidente. Vamos a poner lo que hay que poner, ¿eh? Me parece que... Nachito, Nachito, se nos fue un poco... Se nos fue un poco... Me parece que ahí lo está asesorando Horacio. Uh... Que anda de gira por las provincias, queriendo generar un levantamiento. Uh... Bueno. Es un sedicioso, entonces, dice usted. Sí, vamos a verlo. Vamos a salir con Tutti nosotros. Ah. Yo me subo. Pero a la ministra se le fue un funcionario muy importante hoy. Bueno, porque es un tibio. Ajá. Es un tibio. Mejor. Tibios, afuera. Él quería dialogar demasiado, digamos. Sí, quería conversar con los piqueteros. Nada. ¿Es gas, pimienta o nada? Basta de gradualismo. Así nos fue con el gradualismo. Una halcona. ¿Todo o nada? Ahí está. A full. A full. Horacio, qué grave la acusación que le ha hecho a la ministra Bullrich. Dice que usted está fogoneando los levantamientos. No nos podemos seguir agrediendo. Tenemos que volver al diálogo, al consenso, a conversar. ¿Qué oportunidad nos perdimos? Quizá más adelante retomemos esa senda del diálogo y esa vicisenda de la construcción política que tanto nos hace falta. No, deje la vicisenda. Ya perdió con eso. ¿Pero usted fogonea o no fogonea? ¿Cómo ganamos eliminando todo lo que es los gases tóxicos? Ajá. Todo lo que es la contaminación visual. La producción, claro. ¿Sabes cómo ganamos, Nelson? No, me pasan cuatro bicicletas por hora. Y es mucho. Lo que pasa es que vos, Nelson, deberías ir y venir en bicicleta. ¿Ah? Deberías cambiar el revís por la bicicleta. Ahorrarías nafta. Pero de Rivadavia al 13, ¿cómo hace? Muy lejos. Pero con la chalina se le volaría la chalina. No puede. Puede hacerlo en monopatín. Usted tampoco debe andar mucho en bicicleta. ¿Qué le diga? Yo voy en tren, voy en avión, voy también en bicicleta. No tengo ningún problema. Yo no discrimino, no discrimino ningún vehículo. Todos los vehículos son importantes y todos te llevan a algún lugar. Es muy bueno. Es así. Es muy bueno. Eso es verdad. ¿Pero usted fogonea o no fogonea? No, yo no. Claro, claro. ¿Qué es eso de fogonear? Por favor. No fogonea. Siempre estuve con el diálogo, con el consenso, con la construcción de espacios políticos. Me parece que hay otros que buscan romper y no soy yo. No soy yo. La ex mujer quiso romper y hubo problemas. Le tiraste una tipo Janina a la torre. Bueno, un poquito de pimienta. Como dicen en política, abajo del cinturón. Claro, quería saber solo si había habido un mínimo acercamiento, ¿no? Para terminar de definir el tema económico que era el problema. Qué grande, Lucas. Te mereces pertenecer a las fuerzas del cielo, Lucas. Mirá, mirá. De a poco me voy a soltar. Ganó ya como una estrellita de querubín. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Cómo se ganan los querubines para ser de las fuerzas del cielo? ¿Cuántos querubines hacen falta? Sí, tenés que tuitear cosas de Dragon Ball Z. Claro. Esas son cosas que tenés que tuitear. Sí. Y después memes. Ajá. Mira, y en esta, ¿no lo venimos escuchando al exgobernador de Córdoba en esta distruta de provincia? Ah, está medio callado, viste. Lo que pasa es que en estos momentos el protagonismo lo tiene ya llora. Yo estoy corrido. Claro, no se nota. No hubiesen votado en las elecciones y ahí hubiésemos tenido un país muchísimo mejor en eso. Si hubiese triunfado el modelo de Córdoba directamente, a lo único que hubiésemos hambriado es a los porteños subsidiados. Ya con solo equilibrar eso, ya está. ¿Dónde tiene que aumentar el boleto? En Buenos Aires. ¿Dónde tiene que aumentar la luz? En Buenos Aires. ¿Dónde tiene que aumentar el gas? En Buenos Aires. En el resto del país, no. Es un debate contrafáctico este, viste. Claro, claro. Con solo aumentarle el boleto, la luz y el gas a los porteños, con eso equilibrabamos las cuentas de la nación. Pero no la vieron, los argentinos no la vieron. Estaban fascinados con el peluca. Bueno, ahora jódanse, cómanse una de estas. ¡No! ¡Oh! ¡El tamaño lo ve el inco! Ahora, Juan, el gobernador Kicillof lo escucha y se le pone los pelos de punta. Bienvenido, Juan Schiaretti. Bienvenido, Mauricio Macri también, que sé que está dudando, que en estos momentos se agarra la cabeza porque dice, ¿cómo pude apoyar esto? Lo estamos recibiendo en el nuevo frente, Unión por la Patria y Juntos por la Moderación y el Cambio. Donde vamos a recibir a Horacio, donde vamos a recibir también a Mauricio, donde vamos a recibir a todos los argentinos que están en contra del brutal ajuste hacia los jubilados y hacia la clase media. Ahora, y el Apero Macri que lo decía 25 veces. Lo hemos desestimado, como pasó con Lula en Brasil, que se juntaron los partidos que eran opositores a Lula para derrotar al mal mayor que era Bolsonaro, ahora va a pasar del otro lado. Va a ser Milet contra todos y nosotros vamos a ser todos. ¿Cómo la ve? Y todes. Y ahora le vamos a poner Unión por la Patria, porque él está en contra del inclusivo. Nosotros somos una máquina de incluir, por eso hablamos del inclusivo, así que será... Ya caducó inclusivo, ya fallaron. Le preguntó a Cristina si lo acepta Macri. Por supuesto, no tiene ningún problema, ella lo va a aceptar. Y yo tampoco tengo drama. Pero gobernador... Si ponerme a dialogar con Cristina... ¿Seguro? Es lo mismo que usted le había hecho a Rodríguez Larreta. Pero Rodríguez Larreta se lo merecía. ¿Por qué? En eso tienes razón, Axel. ¿Está verdad? No. ¿Qué puedo creer? No podemos permitir esto. Tenemos que poner un freno a este muchacho y se va por el otro y yo no entiendo qué es... No lo reconozco, ingeniero. No lo reconozco hablando así. Son los lamentos. ¿Cómo panquequeo? Sí. Yo lo lamento, pero tenemos que estar atentos porque no se puede llevar puesto a las instituciones. ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué fortaleza! ¡Epa! ¿Mañana habla o no habla? Parece que rió, Cristina. Parece que rió. Mire, no sé. Ahora me dijeron que va a haber un cacerolazo el viernes, no sé, pero la ciudadanía... Claro. ¡Claro! Tiene toda la razón. Claro, es una manera de decir. Bueno, entonces está todo mal con el presidente. Ahora, además de claro, va a estar Sudlink. Ajá. Y otras empresas, Amazon también. Por eso están todos operando. Competencia, claro. ¿Quiénes? Toda la casta está operando en eso. En mi contra. ¿En serio? Sí, sí. Clarín miente en eso. Tremendo. ¡Uuuh! Eso ya se lo escuchamos a alguien. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Ya. Uy, mirá. Sí. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? O sea, digamos, ¿qué pasa? ¿Te tocaron los curros? ¡Epa! ¡Epa! Eso ya lo escuché. ¡Qué cambio! Es como un déjà vu escuchar esto. Totalmente. La Argentina es un eterno déjà vu, ¿eh? Sí. Tremendo, Carlos. Otra vez, está pasando que Mauricio quizás se sienta identificado con Axel. Rarísimo. Y Milei con Cristina en la 125, donde tenía que acelerar e ir a fondo y no recular. Tremendo. Claro, claro. Así estamos hoy, ¿eh? ¿Cómo estás en tu pensamiento con nivel de lucubración al máximo? Y el 4 de marzo vuelve a Odisea, Nelson, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! Vuelve con todo. Con todo. El lunes. El lunes que viene. Así que el lunes que viene, prepárate, ¿eh? Agarrate. Dos horas no te alcanzan. Sí, no. Le voy a pedir una horita a más Julia, al pelado Trebuca. Claro. ¿En serio? ¿Cómo vas a ver las sesiones con un whisky? Ni en pedo, ni en pedo, ni en pedo. No. No te da nada. Luis no te lo va a dar. No, este viernes, sí, con un whisky y pochoclos. Claro, olvidate. Claro. Pochoclos, sí, sí. Pochoclos. Es así. Es para pochoclos, sí. Bueno, vamos a... De verdad, no es un chiste. Vamos a mandar saludos a la gente que nos escucha. Daniel Caro dice, ¿qué tal, qué tal, Carlos Cristina? ¿Le podrán hacer una pregunta al señor de las vaquitas? Si él sabe cuáles son los mejores yuyos para hacer el amor. Los yuyos altos. Así no te veo. No. Bueno. Hermoso. Qué tremendo. Hola, Carlos. Saludos a todos ídolos. Los estoy viendo. Puede ser un beso sonoro de Cristina para toda la gente de Corrientes, ¿eh? Ahí, si le podés mandar, Cris, un beso sonoro. Sonoro, pero especial tiene que ser. Sí. Sonoro con tereré también, ¿no? Claro. Esa zona de tereré, ¿o no? Sí, claro. Bueno, entonces viene un toque de tereré y un... Muy bien. Como bombillita. Claro. ¿No? Tereré, tereré, tereré. Como bombillita fue. Tereré, tereré. Teneré, tereré. Teneré, tereré. Teneré, tereré. ¿Ves? Muy bueno. Teneré, tereré, tereré. Teneré, tereré, tereré. Muy bueno. Es como remixado el beso sonoro. No te mueve, no te hace mover. No te mueve. Sí. ¿Para quién más? Un beso sonoro para Leonardo, que nos escucha desde Montevideo. Me lo encontré en la calle hoy, me saludó, así que nos escuches de Montevideo. Bueno, para Leonardo, un beso sonoro. Así, con eco. Ya son pedidos por la gente. Mucho, mucho. Y son personalizados. Claro, claro. Ninguno es igual al otro. Ninguno es igual al otro. No. Únicos e irrepetibles. La amiga Silvia también nos manda saludos. El amigo Pablo también nos está escuchando. ¿Quién más? Julieta Ibarra. Alejandro Calbún también nos manda saludos. Marcello dice, la calza, Carlos, es como la energía nuclear. Según quien la use, puede ser maravillosa o una catástrofe. Claro. No. La calza, es verdad. Sí. O sea, delata todo una calza. Y podemos hacer un compilado de acuerdo al color, al material. Sí, sí. Eduardo Saraki dice, hola, Carlos, saludá, por favor, a una amiga y una Mabel incondicional. Mabel Fontana, ¿eh? Vamos, Mabel. Mirá. Y va un chistecito. Una señora está terminando una sesión con el psicólogo y este le dice, la semana que viene vamos a trabajar con el inconsciente. Y ella dice, bueno, creo que el pelotudo de mi marido quiera venir. No. No, 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 no. Gracias.